En el mundo automotriz siempre surgen dudas, detalles que hay que conocer o preguntas que nos hacemos frecuentemente para saber si el carro está en buenas condiciones o hace falta mantenimiento. De eso vamos a hablar en este episodio de Diario de un Motor. Diario de un Motor. Entrevistas, recomendaciones, análisis y todo lo relacionado al mundo automotriz lo encuentras acá en Diario de un Motor. Amigos y amigas que nos acompañan, gracias por estar nuevamente en un episodio más de Diario de un Motor, este podcast automotriz de Diario El Salvador que es gracias a super repuestos con quienes estamos tratando de crear siempre un mundo más super. Hoy me acompaña Claudia Álvarez, ella es gestora creadora de contenido para la página de Instagram Girls and Wheels. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Súper emocionada porque en realidad me ha encantado compartir con ustedes en este espacio. A nosotros también nos encanta compartir contigo sobre todo este tema bien trascendental, ¿no? De repente surgen dudas, platicamos que hay una duda sobre todas siempre cuando se trata de saber si el auto necesita mantenimiento, si el auto va bien. En el caso de las mujeres, desde tu experiencia como Girls and Wheels, recapitulando que Girls and Wheels es una iniciativa para ayudar a las mujeres en el tema automotriz. Sí, exacto. Básicamente es todo tipo de educación automotriz, educación vial también, todo lo que pueda ayudarnos para defendernos e independizarnos en este nuevo mundo de los carros. Entiendo. ¿Cuál es una de las dudas más frecuentes que de repente surgen? Porque a veces de repente hay que quitarse un poquito este mito, ¿verdad? De que mujeres y hombres y mujeres quizás no sabe tanto de autos hombres y todos tenemos dudas. Pero imagino que en tu caso varias de tus seguidoras te han expresado alguna vez dudas respecto al manejo del auto, al mantenimiento del auto. ¿Cuáles son algunas de estas dudas? Siempre trato de compartir que la experiencia ha sido súper bonita porque desde que inicié ha habido muchísimo interés de parte de las mujeres y creo que era algo que necesitaban. Entonces sí, tienen mil dudas. Hay muchísimas dudas hasta de temas que son sumamente básicos, como un cambio de aceite, un mantenimiento. Tienen muy poco conocimiento y tratan de apoyarse siempre en un caballero para que les pueda saldar sus dudas. La idea de la página pues básicamente es que puedan resolver sus dudas, que se puedan apoyar en cualquier tipo de problema que tengan con sus vehículos. Y creo que si le pongo un nombre, la duda más común sería se me va a quedar y se me va a quedar el carro porque pueden escuchar un ruido, pueden ir en marcha y de repente sintieron algún temblor que no es usual. Entonces la primera pregunta que me hacen es escuché esto, este tipo de ruido. ¿Será que se me va a quedar? Entonces es muy gracioso porque uno necesitan de una revisión para poder diagnosticar. A veces sí me hacen como los sonidos de los ruidos para tratar de identificar, pero siempre la recomendación es que tengan una revisión. En algunos casos sí logro apoyar como no, creo que en este caso no se te va a quedar. Probablemente alguna pieza necesite cambio. Sin embargo, siempre hago la recomendación de que hagan una visita a un centro de servicio para poder verificar y diagnosticar correctamente. Claro, porque la pregunta también lleva, creo que este jueguito escondido de decir bueno, se me va a quedar o no, porque si no se me va a quedar, pues sigo verdad, sigo conduciendo normal y dejo pasar el problema cuando sabemos que en cuanto al mundo automotriz, de repente dejar pasar mucho tiempo un detalle causa otro problema y otro problema y así sucesivamente. Exacto. De hecho, es algo tan común en las mujeres que si la respuesta y se me va a quedar es no, entonces continúan y continúan y continúan y bueno, se acostumbran al ruido, se acostumbran a andarlo y hasta confían en su carro que no le va a pasar nada, pero de hecho sí se viene como un efecto cascada. Va arruinando una cosa, luego viene dañando otro repuesto y así se viene un sinfín de problemas que cuando ya está colapsando, entonces deciden visitar un centro de servicio. Claro, aquí también hay que hacer hincapié, se trata de crear una educación vial, una educación preventiva y tratar de inculcar esta idea de bueno, el carro no se va a quedar, pero hay un problema que necesita ser diagnosticado y necesita ser atendido. Sí, es correcto. La idea básicamente es tratar de crear una educación más con el mercado de las mujeres que va iniciando. es súper importante que ellas puedan tomar decisiones, que puedan guardar un presupuesto para los vehículos, que puedan decir este es el momento en el que voy a guardar para hacerle el mantenimiento al carro, porque de hecho creo que las mujeres nunca lo hacemos y detestamos gastar en el carro. Entonces recurrimos al apoyo del esposo, del hermano, del papá para que podamos llevarlo a hacer los mantenimientos. Y al final creo que es muy importante que tomemos esa decisión nosotras. No todas tienen el apoyo de un caballero, entonces es un tema de educación, de educación, de ir fomentando ese hábito para poder hacer los mantenimientos en el momento adecuado. ¿Has notado alguna tendencia, por ejemplo, en cuanto a esa idea del mantenimiento? Lo hemos discutido en muchos episodios en Diario de un Motor, que en El Salvador no somos preventivos. Ahí hablo de todos los salvadoreños, o sea, mujeres, hombres, no somos preventivos, somos reactivos. Llegamos cuando ya el carro colapsó y no camina, ahí sí lo llevo. Y en lo preventivo es como el gasto, esta palabra de voy a gastar, mejor no. ¿Existe esa tendencia también en el público femenino de verle el mantenimiento como un gasto? Sí, definitivamente. Definitivamente creo que las mujeres tenemos otras prioridades, que no es el carro. Y me parece erróneo, porque al momento de gastar, luego es una queja muy grande llegar a este punto de, bueno, hoy me tocó gastarle mucho al carro porque no lo hice de manera periódica. Entonces, ya hasta que nos ha tocado el bolsillo es cuando verdaderamente decimos, no, ahora sí voy a tratar de estar pendiente de realizar los mantenimientos y eso nos ahorraría en realidad muchísimo dinero, pero siempre viene siendo un tema de educación. Siempre viene siendo que a veces no sabemos en qué momento o en qué kilometraje necesitamos realizar ciertos cambios. Ahora, es también parte de la labor que estás haciendo, no tratar de formar en estos detalles. ¿Hay muchas consultas? ¿Recibís muchas consultas al respecto? De hecho, creo que sí. Trato de apoyarme muchísimo con especialistas y de dar unas buenas referencias. Ya me han consultado referencias sobre precios. Trato de dar también precios estimados, porque sé que cada centro de servicio puede manejar diferentes precios. Entonces, tratar de ellas lo que tratan es de que no las vayan a engañar en el servicio que se va a realizar. Eso es muy común en el público femenino. Entonces, tratar de orientarlas únicamente. Creo que tiene mucho que ver también el sentir que no se maneja bien el tema, no el hecho de que como no sé mucho de esto, tengo el miedo de llegar a un lugar y que me vayan a hablar en chino, ¿verdad? Y no entiendo lo que me están diciendo. ¿Crees también de que depende mucho del técnico automotriz, por ejemplo, el saber de que hay que saber explicar el problema del carro al cliente acorde también a lo que el cliente conoce de su vehículo? Sí, definitivamente creo que es un requisito, pero no todos tienen como esa habilidad de pasar lo técnico a un lenguaje muy coloquial. ¿Qué es lo que yo trato de hacer? Tratar de poner ejemplos que a las mujeres se les sean muy fácil comprender. Y de hecho, si recibo como ya me habían dicho cinco veces, pero esta vez que tú lo dijiste ya lo entendí muy bien. Entonces tratar eso no lo tienen, creo yo, todos esa habilidad. Entonces se vuelve como que dan una asesoría, pero luego ellas no logran tomar una buena decisión porque no comprendieron bien el proceso de lo que deben realizar. Hay otro problema que hayas encontrado a partir de lo que se comunican contigo en la página de Girls on Wheels. ¿Otros detalles que surjan, inconvenientes, dudas que las mujeres tengan al respecto del mantenimiento de su vehículo? Sí, de hecho sí. Creo que el principal temor es ese de que no las vayan a estafar en algún centro de servicio. Luego sí me han contado algunos casos, por ejemplo, que personas que han comprado un carro, no las asesoraron bien, han invertido tres veces en el carro el valor de lo que invirtieron. Entonces se encuentran ya en un momento desesperadas que pueden hacer y tratar de apoyarlas también en ese sentido. Ha sido la verdad muy, muy en algunas partes muy gracioso porque sí tienen cero conocimiento. Entonces trato de retroalimentar y hacer un poco de como cuestionarios y ver qué están aprendiendo de la página y me contestan algunas cosas muy graciosas a veces. Pero eso te sirve para medir, tal vez de algunas en cuanto a tu contenido que puedes reforzar para que ellas también vayan conociendo más su vehículo. Sí, precisamente. O sea, trato de ir evaluando qué es lo que están ellas conociendo y tratar de reforzar toda esa parte. Porque creo que la parte que le ha llamado muchísimo la atención es el tema de conducción, de educación vial, porque es algo que ellas pueden aplicar en el día a día. Y sí existe esto de que la mujer no maneja bien, pero definitivamente o es por falta de interés o que no se fijan o que andan haciendo muchas actividades dentro del carro. Pero bueno, a mí me pasó que después de estar tratando de educar, pues ya yo voy muy pendiente de lo que tengo que hacer. Va dando el ejemplo. Sí, voy tratando de dar el ejemplo porque sí me sucedía. Te pones a hacer mil cosas en el carro y la verdad es que no es lo adecuado. O sea, también corremos el riesgo de crear un accidente. Entonces sí me parece un tema muy, muy importante y sobre todo por cómo manejamos acá en El Salvador. Perfecto. En cuanto a Girls on Wheels, ¿hay alguna novedad que tengas pensado para estos meses que restan del año? La verdad hay muchos, muchos proyectos por delante. Por la buena aceptación, pues todo ha ido en crecimiento. La comunidad ha crecido muchísimo y ahorita, pues a raíz de tanta pregunta que me realizan, sí me vi con la necesidad de crear como una red de proveedores automotrices confiables. He tratado de estructurar muchísimo el proyecto y pues nace a raíz de que me consultan a qué taller, a qué centro de servicio puedo llevar el vehículo, dónde puedo realizar esto, dónde puedo comprar este repuesto. Y sí necesito saber en quiénes puedo confiar. A pesar de que tengo conocimiento automotriz, me resultaba bien difícil recomendar. Era algo muy delicado recomendar. Entonces ya me he dado a la tarea de hacer evaluaciones, visitar centros de servicio y pues unirlos a una red automotriz que esté calificada y que las mismas consumidoras puedan realizar la calificación. Prácticamente estás creando una comunidad más amplia y más funcional entre ella misma. Sí, exacto. Ahorita pues ya está activa, ya hay varios proveedores y es muy bonito ver el empeño que ponen para atender a las mujeres, la asesoría que tratan de dar, el tiempo que dedican también pues para tratar de apoyar en la educación de las mujeres. Así que sí, ya se está construyendo algo muy, muy bueno. Perfecto. Un mensaje que quisieras dejar a las mujeres conductoras que nos están escuchando, que de pronto todavía tienen dudas, todavía están con aquello de bueno, pero es que el mantenimiento puede ser un gasto. ¿Qué mensaje le dejarías? Primero que se involucren con su vehículo. Al final es parte de nuestro presupuesto. Es algo, es una inversión que nosotros hacemos. Y lo más importante es que esto es un problema no solamente acá en el país, sino que he recibido retroalimentación de otros países como de México, de Colombia, de personas escribiéndome que gracias por la información, porque definitivamente tratan de, ya tratan de aprender todo para que no estar pasando por situaciones difíciles. Entonces sí, que se involucren, que le presten el interés que se merece cuidar el vehículo para que luego no golpee nuestro presupuesto y que se animen, que no tengan miedo, porque así como cualquier mujer puede aprenderlo, podemos crear una nueva cultura para, de hecho esto es un cambio muy significativo. Claro. Así que podemos crear una nueva cultura donde las mujeres pues son totalmente independientes en el tema de carros. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En Instagram? Me pueden encontrar en Instagram como Girls on Wheels SB y también en Facebook está en crecimiento a la comunidad. Perfecto. Gracias, Claudia. Te agradecemos tu tiempo, tu espacio. Ok. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y yo encantada de participar. Y gracias a ustedes que nos escuchan. Recordarles que la formación, la educación vía la educación en cultura preventiva es parte de lo que como podcast diario de un motor queremos enfatizar. Muchas gracias por habernos escuchado. Les recordamos que siempre, todos los lunes, hay un episodio nuevo de Diario de un Motor, el podcast automotriz de Diario El Salvador, que es gracias a Super Repuestos. Lo puede encontrar todos los lunes en nuestra página www.diarioelsalvador.com y en Spotify nos puede encontrar también como podcast diario de un motor. Soy Jonathan Aguán, ha sido un gusto y nos escuchamos en un próximo episodio. Esto fue Diario de un Motor. Te esperamos en una próxima emisión para conocer todo acerca del mundo automotriz. Hasta luego. ¡Gracias! Buenas tardes. ¡Gracias!